Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo, hoy con una nueva emisión en su formato audiovisual. Después de varias semanas de estarle dedicando programas a la serie nacional, que ya ha avanzado un poco y hay varias sorpresas, hoy los invito quizás a dejar la pelota, a esperar un poco y a esperar a que avance la temporada, y a dejar una mirada al fútbol más universal y sobre todo al fútbol que se hace en Cuba. Y es que precisamente hace apenas unos días se efectuó el congreso de la Asociación Cubana de Fútbol que acogió el Hotel Valentín en La Habana. Este evento contó con la presencia de casi todos los representantes del país de este deporte y con autoridades nacionales. Ejemplos de ellos fue el vicepresidente del INDER, Ariel Sainz, y también Ruperto Herrera, el secretario general. Del Comité Olímpico Cubano. Sobre los principales temas, aquí le contamos. Bueno, importantes temas se tocaron en este congreso y esto lo hemos conocido a través del reporte de varios medios de prensa. Entre ellos, por ejemplo, la participación en la eliminatoria mundialista rumbo al mundial de 2022 en Qatar. También la preparación para la Copa de Oro. Además, la inclusión de jugadores cubanos en varias ligas por año, específicamente en seis países, así como la asistencia. Ahora, entre esta inclusión figuran tres mujeres, algo que es muy significativo. También la asistencia al premundial de FUNSAL, que finalmente no se alcanzó el boleto. En materia de arbitraje, creo que se quedó con deudas, pero no obstante, en el mes de abril pudieron realizarse algunas pruebas médicas y varios oficiales de nuestro país. O sea, varios árbitros estuvieron presentes en listas para ser elegibles, para impartir justicia en, por ejemplo, mundiales de mujeres. Haciendo un breve recorrido, un hito que marcó este año 2021, por supuesto, fue la terminación y la certificación por la FIFA del estadio Amperio Maceo en Santiago de Cuba. Que prácticamente ya esta instalación podrá acoger importantes partidos, o sea, de nuestra selección, partidos internacionales frente a otros conjuntos. También se destacó las actividades realizadas por el Día del Fútbol Cubano, se hicieron homenajes a los fundadores. También, por supuesto, se rindió tributo a varias mujeres deportivas que están aún activas en nuestro terrenjón. Un paso, digamos, significativo, sin duda, fue la inclusión absoluta de nuestra selección nacional de aquellos jugadores, aunque no sean, digamos, contratados a través de la Federación Cubana de Fútbol. De esto vamos a estar hablando próximamente con especialistas, ahora se los adelanto. Y muy breve este recorrido, otros hitos, por ejemplo, se habló también de cómo se ha potenciado el trabajo en la base, sobre todo con la inclusión de más de 10.000 balones se adquirieron. Y esto, por supuesto, va a servir para reforzar el trabajo en las series, también en las academias. Por último, este año 2021 fue además un año de renovación en la estructura del fútbol, también de la nueva directiva, encabezada ahora por Oliés Rodríguez, que figura además como el comisionado nacional. Otras aristas del tema las vamos a encontrar desde Pinar de Río, y es que nuestro analista en temas de fútbol, que mucho tiempo llevó una columna aquí en Cuba Debate, Eduardo Grenier, periodista de Juventud Rebelde, está allá. Y por supuesto, vamos a estar hablando de esta inclusión en nuestra selección de aquellos jugadores, aunque no estén contratados por la Federación Cubana de Fútbol, así como otros temas de interés, según el juicio de Eduardo. Desde la más occidental de las provincias, una de las que más atesora títulos en el fútbol cubano, la segunda conciente, tenemos el contacto. Muchas gracias, Angélica. El saludo para ti, también para todas las personas que hasta ahora están conectadas con el punto deportivo de Cuba Debate. Qué placer volver a ser partícipe de este espacio que trata temas deportivos. Esta vez, como bien dices, sobre el Congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba, un tema muy interesante. De acuerdo a hace algunos años, tuve la posibilidad de participar en uno de estos congresos como prensa, o sea, cubriendo este suceso deportivo. Y realmente me llevé una impresión que creo que podemos retomar. Y es lo importante que tiene este conclave, donde asisten todas las personas, o al menos un buen número de personas, de los que dirigen el fútbol en Cuba, así como exfutbolistas, exentrenadores de fútbol. Creo que puede ser una lluvia muy interesante de ideas para propiciar entre todos un desarrollo de un deporte que realmente ahora mismo no vive su mejor momento en nuestro país, que ha tenido gloria en años pasados, pero que realmente en estos momentos no atraviesa su mejor situación. Más allá del paso tan importante que se dio hace poco tiempo de incluir en las selecciones nacionales a los jugadores que militan en Ligas Foráneas, que aunque no estén contratados bajo el amparo de la Asociación de Fútbol de Cuba, pues puedan formar parte de la plantilla de esta y defender a las cuatro letras en cada certamen. Ya se han visto sobre la cancha, en partidos amistosos, en partidos de eliminatorios mundialistas. Hemos podido ver con la camiseta de la selección hombres como Nel Hernández, como Carlos Vázquez, Cavafe, como Ayrton Leyes, que creo que es uno de los talentos más grandes que tiene el fútbol cubano actualmente, que ya debutó con el Inter de Miami, así como Modesto Méndez, que también lo hizo con esta misma franquicia del fútbol estadounidense. Y más allá de esto, bueno, pues en el pasado congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba, según el reporte que vimos de los periodistas que pudieron participar, pues se trataron otros temas que para mí son cruciales, como es el manejo de los recursos para el mejoramiento de los terrenos que tenemos ahora mismo. No estamos hablando solamente del Antonio Maceo, que ya está casi concluido con su césped sintético, con todo lo que se arregló en las gradas, en la instalación, por la parte de adentro, en cuanto a camarinos, baños, etc. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura de esta instalación, ni tampoco con el Pedro Maslero, que creo que todavía deja mucho que desear como la casa fundamental del fútbol cubano, así como el campo de la Polar, que también tiene un proyecto. Más allá de esto, en el Congreso me llamó la atención que se hablara también del resto de las canchas del país. Lo que tiene que hacer la Asociación de Fútbol de Cuba, en contubernio con las direcciones provinciales del INDER en cada uno de los territorios, porque la realidad, la verdad es que ahora mismo, en la gran mayoría de las provincias del país, no hay un terreno en condiciones para jugar al fútbol. Y creo que esto realmente le hace mucho daño al deporte. Otro tema, bueno, la modernización de todas las estructuras de gobernanza del fútbol cubano, contratando en los últimos años, sobre todo cuando era presidente Luis Hernández, ahora es el primer congreso como presidente de Oriel Rodríguez en la Asociación de Fútbol de Cuba. Y hay que ver, porque más allá de todo lo conversado, de las ideas que pudieran aportar todas las personas relacionadas con el fútbol en la isla, para mí lo más importante es que luego se pongan en práctica y que contribuyan a un desarrollo, como les decía, sobre todo deportivo, desde la base de las instalaciones, y tener en cuenta, sobre todo, que el fútbol necesita incluirse de una vez y por todas en el panorama internacional. Jugar fechas FIFA, jugar todos los torneos en los cuales pueda participar la selección absoluta, porque si nos vemos solamente una semana para entrenar para partidos importantes, realmente más allá de que usted convoque a jugadores que militen en el Liga Extranjero, le va a ser muy difícil, porque el fútbol no es un deporte individual, es un deporte que lleva teamwork, que lleva automatismo, que solo se consigue con sesiones de entrenamiento, y esto bien lo sabe el seleccionador nacional, Pablo Herier Sánchez Salgao, que no ha tenido todavía la gran oportunidad de tener reunidos a sus jugadores, a todos sus jugadores, para dar el salto de calidad que necesita la selección, y creo que debe ser el punto fundamental a tratar en cada una de las reuniones de la Asociación de Fútbol de Cuba, más allá de todo lo positivo que se habló, del tema de los nuevos lobos para la selección nacional, de toda esta nueva imagen que va a tener el fútbol cubano. Así que nada, Angélica, el saludo para ti, y para todos los que están ahora mismo conectados con el punto deportivo. Muchas gracias, Eduardo. Muchos estamos esperando sobre esa nueva imagen que tendrá el fútbol cubano. Gracias por todos esos comentarios, por ese análisis, sobre todo sobre este importante paso que se dio de la inclusión absoluta de jugadores en la selección nacional, aunque no estén contratados por la Asociación Cubana de Fútbol. El año 2022, por supuesto, va a ser un año para continuar trabajando en la estructura y en el entrenamiento de la Asociación Cubana de Fútbol, también para hacer hincapié en la selección de talentos de la base, para la transparencia en todos esos contratos, o sea, en los procesos contractuales, algo que había llamado Ariel Sainz, en el Congreso, para la superación de los colectivos entrenadores, también de los jugadores, estimular la disciplina, así como apostar de modo general porque el fútbol cubano brille y pueda ocupar nuevamente puestos estelares. Esto es una aspiración, como decías, sobre todo en América Latina, que pueda ir ganando posición y lugares de privilegio, pero para ello tenemos que pensar escalonadamente desde la base y transitar por toda la pirámide de desarrollo. Tiene que haber un orden en cada paso que se dé, en toda la estructura de fútbol cubano y con ello creo que ganaremos muchísimos seguidores que ya están, pero sobre todo poner las vistas en ese fútbol que se hace desde adentro, desde Cuba. Gracias. Gracias. Gracias.